Fue apenas el pasado 27 de junio cuando la estrella de Jenny Rivera fue develada en el paseo de la fama de Hollywood con la presencia de la familia de la gran señora como sus hijos Chiquis, Jackie, Miki, Jennica y Johnny. A menos de un mes de este acontecimiento, ayer la efigie en honor a la cantante fue encontrada en un lamentable estado por fans que acudieron a visitarla y buscaban una fotografía, sin embargo la hallaron cubierta de pintura negra y cenizas. A través de la cuenta de Instagram The Hollywood Welcome Fame se compartieron fotografías y videos en donde se observa la estrella de la intérprete tras ser dañada, mientras una fan intenta eliminar las manchas de pintura. De acuerdo a The Hollywood Welcome Fame, seguidores de Jenny Rivera informaron sobre la vandalización a la estrella, un acto que describieron como inaceptable, en tanto agradecieron a los fans por su esfuerzo de intentar limpiar y reparar los daños.